Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, estamos en un vídeo que me habéis pedido muchísimo para NBA 2K20 Lo primero de todo, sí, estoy afónico, bueno, ahora ya no estoy tanto, pero estaba un poquito afónico Y ya me estoy recuperando y yo creo que ya me noto bien para grabar este vídeo Llevo ya un par de días practicando driblings, así que si queréis tutorial de driblings en NBA 2K20 Lo único que tenéis que hacer es darle a like, darle a like y suscribirte al canal ahora mismo Y si llegamos a 4000 likes, que es bastante, estamos pidiendo bastante, os traigo un tutorial de dribbling en NBA 2K20 Os voy a traer dos jugadores, ¿vale? Dos jugadores Los dos me van bien, los dos sirven para el propósito del vídeo, los dos sirven para lo mismo Pero uno tiene un pequeño toque distinto al otro, ¿vale? Tienen una diferencia uno con el otro, ¿vale? Como igual alguno tiene dudas de cuál hacerse, lo único que tienes que hacer es responder a la siguiente pregunta ¿Prefieres ser mejor tirador o quieres tirar y penetrar? A partir de ahí, pues coges uno o coges el otro El primero que vamos a ver es el play sharp, ¿vale? Uno que he utilizado el año pasado muchísimo Bueno, todo el año utilice un play sharp, que es un organizador francotirador, ¿vale? Aquí estamos en la pantallita de mi muñeco, hay un mensaje subliminal Yo le haría bastante caso, la verdad Si a la pregunta que os he dicho al principio, la respuesta es quiero tirar mucho Quiero tener buen dribbling y tirar, la penetración la verdad es que me importa Pues este es el jugador que te tienes que hacer, vamos a hacer un play sharp Tengo que decir que no he visto ningún vídeo todavía de builds No he visto ninguno, ningún americano, ninguno de la comunidad española No he visto a nadie, absolutamente a nadie que haya hecho ningún vídeo de builds Sé que hay, hay vídeos de gente que lo ha hecho Quería hacerlo yo, he estado investigando, he estado ahí dándole caña y tal Y ahora os voy a enseñar los que yo, investigando un poquito, he encontrado Por lo tanto continuamos Los quesitos, ¿qué nos tenemos que poner en los quesitos? Si queremos un play sharp Un play sharp lo que tiene que hacer es driblar muy bien y tirar fenomenal Y ya está, lo único que queremos Por lo tanto quiero organización, como estáis viendo Cogemos el, tenemos que coger el sexto quesito El que tiene el amarillo y el de verde, que es el de tiro, ¿vale? Por lo tanto le damos Para coger el físico queremos el que tenga más velocidad y más aceleración Por lo tanto venimos aquí, miramos todos como están Pues no, es el primero, el que tenga más vertical y más agilidad Es el que me da más velocidad y más aceleración Por lo tanto cogemos ese, queremos correr Al final queremos correr un montón, ¿vale? Y aquí viene la magia Ahora tenemos que jugar con los atributos para tener las insignias Como de finalización no me interesan tantas No me interesa mucha Hay una, como mucho, que me interesa Que es finalizador con contacto Que es la que me puede venir mejor Lo que vamos a hacer es subir atributos hasta que podamos tener mínimo Tres o cuatro mejoras de finalización Ya tenemos cuatro Podríamos incluso bajar hasta tener tres Esto ya depende de vosotros, ¿vale? Entonces tiro lo subimos todos a tope Para tener el máximo de insignias de tiro Y de organización también lo subimos a tope Y después jugaremos un poquito con esto El resto lo metemos en defensa Lo metemos en defensa exterior Rapidez lateral Robo Quizá un poco de tapón Y entonces con lo que me queda Lo que hago es poner Todo organización al máximo Todo tiro al máximo Y solo las tres primeras de finalización a tope Y luego en defensa Pues ya que si queréis jugar más En vez de tapón Pues se lo pones a defensa interior Se lo pones al tapón En rebote Donde más te guste Esto ya es a elección vuestra Pero robo Rapidez lateral Y defensa exterior Intentar tenerlo al máximo Esto no te sube Las insignias de defensa Pero bueno Tener una Pues ya está bien Al final defender Esto es un arquetipo más bien ofensivo El que os voy a enseñar después Es un poco más completo Pero pierdes un poquito más de tiro Así que bueno Tiramos para adelante Le ponemos En vez de fornida Definida y tal A mí me mola más compacta ¿Vale? La vamos a poner compacta Y aquí viene la cosa Lo vamos a poner en 1.95 Lo puedes poner en 1.94 Si quieres un poquito más De manejo del balón y tal Perder un punto de media distancia Tampoco me molesta mucho Perder uno de rapidez lateral Y de robo Tampoco me molesta mucho Y ganar 5 de movimiento En el poste Tampoco está tan mal Pierdes 3 de manejo de balón Pero eso luego Lo vamos a solventar ¿Vale? Aquí estamos mirando más bien La velocidad La aceleración Y si perdemos algo de triple Como no lo perdemos Aquí ya perdemos demasiado Perder 4 de manejo de balón Es una pasada Prefiero perder 5 Porque ahora Con el peso Lo vamos a poner al mínimo Con eso ganamos 88 de velocidad Y 91 de aceleración Y aquí la envergadura Al mínimo Esto nos da 88 de triple 87 de tiro de media distancia 88 de manejo de balón Y 84 de manejo de movimiento En el poste Que me da bastante igual Pero bueno Pierdes 2 de robo Y 1 de tapón Tampoco me va a ir la vida Me interesa más tener triple Este para mí Es de lo mejorcito Y a partir de aquí ya Aquí eliges el dominio Que obviamente es el de tirador Aquí me dice Amenaza ofensiva Esto pues es un playshark Básicamente O sea lo que haces Es un organizador que tira Y ya está Tampoco te viene de esas Ponemos a 99 Por los loles Y venimos a las insignias ¿Vale? Las insignias Muy importante La de finalización Ya que no tenemos Muchas de finalización Y no es nuestro Nuestro fuerte Lo que vamos a ponernos Es donde está Finalizador con contacto ¿Vale? Y una más en finalizador Resbaladizo La que nos sobra ¿Vale? Esta sería Las insignias de finalización 4 O sea dos insignias Una en oro Y la otra en broce Que no está nada mal ¿Vale? Podéis poner las dos en plata Si queréis Esto ya a elección vuestra En tiro Clarísimo Amo del alcance En Hall of Fame Esto clarísimo Esta es súper importante En Hall of Fame Lanzamiento rápido Supongo que la tocarán ¿Vale? Esta supongo que la tocarán Pero según han dicho Esta es la que te hace La velocidad de tu tiro Es decir Esta es la que dicta Tu velocidad del tiro Tirador en masa Lo vamos a poner en Si en oro Lo vamos a poner Tirador firme También la vamos a poner en oro Preciso Hall of Fame La queremos en Hall of Fame Tirador incansable La vamos a poner en plata Y recibe y tira La vamos a poner en plata También ¿Por qué no pongo Inicio animado Ni máquina verde Ni tiro flexible Tirador incansable Me interesa Para cuando estoy cansado Cuando estoy haciendo Muchos dribles Poder tirar Tener esa opción De tirar Recibe y tira Casos de extrema necesidad De que me pasen el balón Y tenga que meter triples También puedo tirar con esta Con esto estaríamos Las de tiro Pasamos a las de defensa Que yo aquí pondría Esquivar bloqueos Se lo pondría Una esquivar bloqueos O cepos Esto ya depende De la que os guste más A vosotros Yo pondría Con este Yo casi casi pondría Más esquivar bloqueos Con el otro Que vais a ver después Y que pondría cepos Y finalmente venimos A el kit del asunto Las de organización Hall of Fame Rompe tobillos Hall of Fame Manejo preciso Primer paso rápido Hall of Fame también Manejo de 10 Hall of Fame también Ya tenemos esto Son las 4 que necesitamos Para driblar Para de continuación En oro La ponemos en oro Que es súper buena Creador de espacio En plata La pongo en plata E impunteable En plata Incluso podríamos poner Creador de espacios En oro Impunteable En oro Que también es una Muy buena Insignia No pongo asistente Podría quitar esta Poner asistente Podría poner esta En plata Y aquí podría poner asistente Quitar este Tener esta en plata Esto ya es a gustos Pero yo la quiero más Para jugar yo Individualismo Entonces prefiero tener esto Para poder generar puntos Necesito generar puntos Con esto ¿Vale? Y estas serían las insignias ¿Vale? Estas serían las insignias En caso del Play Sharp Este sería mi Play Sharp Pero si por el otro lado Aparte de driblar Y tirar Quieres también Tener esa opción De hacer mates en contacto Mates espectaculares Esta es una Muy Pero que muy Top Yo pienso Que la van a nerfear La van a tocar Esta la tienen que tocar Porque es una locura Es un base Sigue siendo un base Y a la hora de elegir Las estadísticas Nos vamos a ir Al que tenga más En amarillo Organización Quiero que miréis bien En la parte de la izquierda De la pantalla Las estadísticas 88 de bandeja en carrera 79 de mate en carrera De inicio Que esto subirá 80 de tiro de media 75 de triple Tiro libre y tal 95 de manejo de balón Y precisión de pases Cuidado y las defensas También por encima de 75 Cuidado con este arquetipo Que puede hacer mucha pupa Cogemos el físico 95 de velocidad Y 95 de aceleración Que ya sabéis Que si lo pones un poquito más alto Y tal Eso baja un poquito Cogemos el primero Que es el que siempre nos da Más velocidad y aceleración Ponemos estos tres A tope Nos dan 11 insignias De finalización Subimos todas las de tiro Subimos todas las de manejo de balón Y tenemos 98 Lo que vamos a hacer Es subir las defensas Y aquí viene un truquito Aquí viene un truquito Si tú investigas Si tú miras bien El tema de los atributos Movimientos en el poste No lo necesito tanto Lo subo más bien Por las insignias Pero hay un punto El que pasa de 29 Como estáis viendo A 30 Por lo tanto Yo voy bajando Uno a uno aquí Que esto es lo que menos me interesa Hasta que me deje 29 Paso una más Para tener 30 Y estas mejoras Son las que me quedan aún Aún puedo tener 16 mejoras más ¿Se las meto a finalización? No Se las meto a defensa Esto me dará Otra insignia más En defensivo Cuidado con esto 95 de velocidad Y 95 de aceleración Esto es una bomba De arquetipo Esto es un bombazo El máximo al que podéis subir Este de altura Es 1,96 Un base de 1,96 Con 80 Como estáis viendo 80 de mate en carrera Subes aquí No le sube más Le baja O sea Es decir El 1,96 Ya lo estáis viendo Que es el que es El tope En el que me deja tener 80 de mate en carrera Que supongo que ya tendré animaciones Para desbloquear de mates en contacto Y tal Y vosotros diréis ahora Pero es que te baja un punto en el triple Y eso no mola mucho Ahora os enseñaré el por qué 1,96 Y no por ejemplo 1,95 Que me deja el triple en 75 ¿Vale? 94 de control de balón Llegas de sobras Al 86 Para hacer speed boosting Y todo lo que sea Incluso tienes un margen Por si acaso te quedas frío O lo que sea Incluso ganas tapón Ganas defensa interior Estás ganando mate en carrera Ganas muchísimo ¿Vale? Porque ahora si le bajas el peso además Te plantas en 95 de aceleración Y 94 de velocidad Este juego Va a ser casi el 80% Velocidad y aceleración Envergadura Al mínimo Puedes ponerle 1 menos Si te da la gana Si te da la gana lo pones Pero 1 menos ¿Veis? 78 de triple Pero si vuelvo atrás Y lo pongo en 1,95 Peso al mínimo Y envergadura al mínimo 78 de triple igual Entonces se queda exactamente igual Por lo tanto ya que puedo Le meto un centímetro más Le puedo bajar un poquito el peso Le pongo esto Y sigo teniendo 78 de triple Más lo que me dé luego El boost Con esto ya puedo meter Bastantes triples Porque tendré el boost Tendré 80 y pico Yo creo que también Meterá bastante constante Tenemos 80 de mate en carrera 82 de media distancia Y 95 de control de balón Estamos hablando de un pedazo De arquetipo Este es el que Espero que no lo toquen Porque a este le voy a dar Mucha caña Y ahora viene La gran duda ¿Qué takeover le pones? No tienes el de tiro No tienes el de tiro Dos Casio inteligentes Sabía que muchos Descubriríamos esto Y no tienes el de tiro Por lo tanto El de organizador Mola Pero le voy a poner Rompetobillos en Hall of Fame Por lo tanto No me interesa El de penetrador Este Yo también Yo se lo pondría Pero si tu prioridad es Romper a los jugadores O sea es decir Tener un poquito de tiro Romper y penetrar Solo te interesa penetrar Quieres tener un organizador Penetrador Pero que tenga algo de tiro Entonces este Pues te lo puedes poner Porque cuando te lo saques Penetrando ya Pues empiezas Rompes a tu defensor Y cuando te viene el de la ayuda Lo revientas Contra el aro Básicamente Pero yo Para este caso Yo le pondría El de creador de tiros Porque cuando te sacas El takeover Te sube el tiro Te puede subir el tiro Entonces no sé No sé cuánto te sube el tiro Este takeover en concreto Pero el de creador de tiros Viene muy bien Porque además puedes hacer Stepbacks Y romper con los Stepbacks Y cuando ya has terminado Te dice que eres un Organizador Penetrador ¿Y las insignias? Pensad que estamos haciendo Casi un play sharp Que puede tener Las insignias De penetración Lo único que no puedes tener Las de tiro en Hall of Fame Pero bueno Tampoco me viene de eso Lo primero Finalizador con contacto al máximo Finalizador implacable al máximo Y finalizador constante al máximo No Esta en plata Y esta en oro Con esta ya Casi casi ya estaría Incluso Incluso ya Jugándome la más Bajaría estas dos Y la pondría esta Esta también la bajaría Y pondría mata gigantes En oro ¿Vale? Vamos al tiro Amo del alcance Ni te lo pienses Te la pones sí o sí Es que no tiene más Lanzamiento rápido Hay que ponerla en oro Es esencial ponerla Tirador en masa La puedes poner en plata ¿Vale? Tiros difíciles La pongo en plata Porque tengo el takeover De creador de tiros Por lo tanto Me puede saltar bastante Tirador incansable La pongo también en plata Tenemos tres Ponemos preciso En oro Con esto De momento Yo creo que vamos bien Este sí que estaría bien Podrías coger hacer así Podrías quitarte la de tirador en masa Y ponerte esta Pero esto también interesa Porque queremos estar intentando muchos tiros Finalmente en defensa Yo pondría estas dos Como ya os he dicho En el play sharp Pondría esquivar bloqueos Y aquí pondría esquivar bloqueos Y cepos Esto pues conforme vayáis jugando La podréis ir subiendo Y si no te gusta Pues te la quitas Y te pones otra Que ya sabéis que Da esa opción el juego Y por último Como ya sabéis Venimos a organización Ponemos las más esenciales En hall of fame Parada y continuación En oro Donde está el otro Creador de espacio La puedo poner en oro Y aquí podemos empezar A jugar con cosas Podemos poner esta En plata Y esta en bronce Y esta en oro ¿Vale? Asistente La podemos tener también Podemos poner general del parqué En vez de cuesta abajo Y asistente en oro Podemos poner esta en plata Quitar esta Y poner esta en plata Que también está muy bien Pero a mi me gusta más así Porque así puedo hacer asistencia Por lo tanto así quedaría Mi organizador Esto es un organizador Puro casi Es como un organizador puro Pero que tiene tiro Y tiene penetración Y este me gusta mucho Me llama mucho la atención Y lo he probado luego Jugando un poco el partidillo Que puede jugar Y esto va que te cagas Decidme si encontráis Alguna build Algún jugador Que os mole bastante Pegad un pedazo de like Suscribíos al canal Si no lo estáis todavía Y nos vemos próximamente chicos Espero con la voz mejor Lo siento por lo de la voz Pero estoy recuperándola Y me apetecía hacer este vídeo Y nos vemos Adiós